Es que en algunas partes del planeta, como en Estados Unidos, está viviendo la peor sequía en 1.200 años. Y lo que está revelando es increíble, como estas huellas de dinosaurio que aparecieron en Texas después de que el río Paluxi prácticamente se secara. Son de un acrocantosaurios, un dinosaurio como este que podía haber medido 15 pies de altura y pesado 7 toneladas cuando habitó la Tierra hace unos 113 millones de años. En España, la sequía dejó al descubierto un círculo de piedras prehistóricas en el fondo del río Tajo que datan de hace más de 4.000 años. Se trata del Dolmen de Guadalperal. También allí, pero en la región de Galicia, una ciudad que antes estaba cubierta por el agua en las profundidades del río Limia ha resurgido y ahora es visitada por turistas. En el río Danubio encontraron los restos de este barco de guerra alemán que sucumbió durante la Segunda Guerra Mundial. En Italia, hallaron en el fondo del río Po este explosivo de 1.000 libras de peso de la misma guerra. Y es que Europa atraviesa por la peor sequía en 500 años. Y ha hecho que las casas flotantes en los países bajos queden encalladas en la tierra. En Alemania, el bajo nivel del agua del río Rim tiene en vilo a la navegación y en alerta a los comerciantes ya que si sigue bajando su nivel, los barcos no podrán transitar. En el lago Mitch, en Nevada, la sequía ha revelado desde restos humanos hasta barcos hundidos. Y en México, así se ve el embalse Boca. El lugar suministra agua a la ciudad norteña de Monterrey donde ya hay restricciones. Y después de 23 años de sequía, esta es la imagen del río Colorado que suple de agua a más de 40 millones de personas en siete estados del país y México. Estas son las consecuencias de la crisis climática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!